Chicos no se olviden de que estoy sorteando dos tarjetas de Google Play y lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse, activar la campanita, dejar su like y también todos los comentarios estarán participando en el sorteo de estas dos tarjetas de Google Play de 10 dólares. Así que mucha suerte. ¡Suscríbete al canal! Desde el día 23 del 3 del 2018, tú si miras este video tres años después pues no vayas a comentar una pendejada de Willy, pues esto más de ellas no sirve, no mames, o sea wey, ya pasó un chivo de tiempo. Pero lo que sí es de que esta página es una de las mejores páginas chicos, el nombre de esta página se los voy a dejar acá bajita en la descripción para que todos ustedes vayan a esta página y de aquí directamente todos ustedes pueden descargar la última versión de Minecraft Pocket Edition. Acá realmente nos da un tutorial, dice cómo tener Minecraft para cualquier móvil muy fácil 2018 y acá dice explora directamente en los servidores multijugador porque sí, sí sirve el multijugador chicos. Y acá podríamos dice construye, explora y un montón de cosas y acá nos da un mini tutorial de cómo descargarlo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es darle clic acá y nos va a dirigir directamente a Minecraft y a la última versión. Ojo chicos, esto acá podríamos ver de que nos dirige a esta página y es la última versión de Minecraft Pocket Edition. Realmente acá podríamos ver que es un APK y es un APK y el APK lo único que necesitamos nosotros es darle download y si nosotros ya tenemos un Minecraft pero lo único que tenemos que hacer es instalarlo sobre encima de este Minecraft, del Minecraft que ya teníamos. Entonces realmente está bastante pero bastante genial chicos, la verdad es que a mí me parece una pasada que haya una página directamente para esto y realmente me parece bastante pero bastante chida esta página. También esta página cuenta con otros tipos de cosas, por ejemplo la mejor alternativa de música o la de otros juegos, su Fortnite, así puedes tener Wi-Fi en cualquier teléfono 2018 como Lifehacks y pues realmente el Minecraft es uno de los más chidos. Acá podríamos ver que tenemos Minecraft, Geometry Dash, Candy Crush, Any4Speed y un montón de otros juegos pero el que más llama acá es básicamente el Minecraft que es la última versión realmente lo que nos están mostrando en estas páginas. Así que chicos, una vez más el link de esta página acá bajito en la descripción para que todos ustedes vayan a ver esta página y a descargarse si ustedes no tienen aún esta última versión. Ahora bien, déjame tú por la parte de la sección de los comentarios, ¿Quieres muchos más videos de este tipo? Por mi parte esto sería todo, nos vemos en la próxima, adiós, bye.